Hola amigos, soy Hugo Mariano de Pixdoor Agencia de Diseño y el día de hoy les quiero contar un poco de la historia de Pixdoor. Nosotros, no sé si ustedes sabían de que antes, cuando iniciamos en el 2015, comenzamos como UMA, Soluciones Digitales y Consultoría. ¿Y por qué UMA? Porque cuando uno pone un negocio, lo primero que hace es, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a poner? Mis iniciales, ¿no? En este caso dije, Hugo Mariano, H&M, dijimos, pues no, porque van a pensar que vendo ropa. Mejor, UMA por Hugo Mariano. Idea millonaria, órale, vamos a ponerle así. Pero luego, con mi socio, pues estábamos trabajando y me dice, oye, yo también quiero formar parte del nombre, ¿no? Pues otro egocéntrico y le pusimos Luma por su apellido, que era Luna, entonces pues Luma. Pero seguíamos con ese tagline, Soluciones Digitales y Consultoría. Sin embargo, Soluciones Digitales y Consultoría quedaba muy ambiguo porque, ok, ¿soluciones en qué? O sea, ¿digitales? ¿Hacen software también? ¿Hacen algún RP o algún tipo de sistema? ¿Consultoría? ¿En qué puede ser ambiental? ¿En qué tipo de consultoría? Entonces, con eso les quiero dar un consejo de que pongan un descriptivo de qué es su marca, ¿no? Estábamos súper emocionados porque era, ok, somos Luma, entonces compramos el dominio Soluciones Luma. Teníamos uniformes, teníamos, este, trajetas de presentación, todo como Luma, las redes sociales y así nos estábamos dando a conocer. Y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no registramos la marca también? Pero no se podía. Existía en Guadalajara, afortunadamente, porque después cambiamos de nombre, pero creo que era en Guadalajara o en otra parte de la República. Ya existía Luma. Luma Design se llamaba la marca. Entonces, ¿qué pasaba? Pues no, no pudimos seguir. O sea, no nos dijo nada esa marca, pero dijimos, si vamos a estar en serio, hay que registrarla. Entonces, lamentablemente tuvimos que, pues toda esa inversión que hicimos, pues se vino abajo porque tuvimos que cambiar en otro nombre. Entonces, aprendimos técnicas de naming. Nos dimos cuenta que cuando haces tu empresa, no juegues con el nombre de tu empresa. No se debe de iniciar también como consejo la parte gráfica antes del nombre, porque eso nos tiene que inspirar. Así que con esas técnicas definimos PICSTOR, que es la unión de píxeles y vectores, que son términos que usamos en el diseño gráfico. Vimos la disponibilidad ante el INPI del registro y de ahí, ok, vamos a registrarla, ¿no? Hoy en día somos marca registrada, ya vamos para tres años registrado. Y es momento de que tenemos que, como el INPI nos dice, tenemos que al tercer año decir que la seguimos usando. Porque la marca tiene una vigencia de 10 años, pero si tú ya la tienes registrada, al año 3 tienes que decir, ¡Ey, INPI, la estoy usando! Porque si no, la puedes perder. Entonces, si no lo sabías, tómalo en cuenta. Aparte, ahora nos manejamos como PICSTOR agencia de diseño, porque soluciones digitales y consultoría era súper rimbombante, pero no te decía nada. Entonces, cuando te vean, tu marca debe de tener un descriptivo que te diga, ¡Ah, mira, es esto! O sea, es como que al grano, tiene que ser muy digerible para tu público meta. Y ya con el nombre, teniendo, pues nos inspiramos también la parte del búho. Las marcas deben de tener una historia. En este caso, el búho es porque nosotros, cuando empezamos, hace 5 años éramos nocheros. O sea, era de que salíamos de nuestro trabajo, cada quien trabajaba aparte, nos poníamos a trabajar hasta la noche, como un búho, ¿no? Trabajábamos de noche. Y aparte, siempre nos ha encantado compartir nuestras experiencias, compartir información a las personas. Y, pues, de cierta manera, pues el búho lo asocian con la sabiduría. Aún así, nos gusta ser muy disruptivos y es por eso que usamos un búho, porque muchos lo asocian por cuestiones legales también, pero nosotros dijimos, ok, vamos a darle otro giro, ¿no? De hecho, dentro de nuestro imagotipo, tenemos elementos ocultos, como podrán ver en pantalla. Nosotros pusimos aquí un detallito de una pluma que ocupan en la parte de diseño. Un diseño muy vectorial y, bueno, ya este, después pueden ver, ahí tenemos un video que hablamos sobre los tipos del logotipo, porque a todo le llamamos logo. Y, bueno, esa es nuestra historia. Hoy en día, ya tenemos, pues, la marca registrada, tenemos un dominio que es picture.mx, en redes sociales nos encuentran como picture.mx, y eso es súper importante. Unifiquen sus términos. En resumen, tengan un nombre que sea representativo de su marca, tengan un tagline o descriptivo que realmente ayude a la audiencia para saber qué es lo que ustedes hacen. Una imagen que tenga, que sea congruente también y que cuente una historia, que narre acerca de quiénes son ustedes. Hay que humanizar a las marcas. Y en cuestiones digitales, pues, busquen estandarizar, ¿no? Que su dominio, que sus redes sociales tengan un nombre también, este, fácil de encontrar para que de esta manera, pues, nos hacerle más sencilla la forma en que sus clientes potenciales o su público, pues, los puedan encontrar. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Y recuerden que este canal está hecho para ustedes. Si tienen algún, alguna inquietud o quieren saber más cuestiones acerca de diseño, háganoslo saber y con gusto vamos a preparar material para traérselo a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau.